La unidad de género de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia coordinó el Diplomado Corto en Violencia Sexual, Trata de Personas y Explotación Sexual, impartido por profesionales de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ESBED, a personal operativo, administrativo, técnico y por servicios profesionales de la dirección departamental y sedes departamentales de la Secretaría de Bienestar Social. Esta actividad interinstitucional persigue que el servidor público amplíe sus conocimientos en el ámbito de la violencia sexual, que conozca e identifique la estructura jurídica, el marco teórico internacional, procesos administrativos y judiciales que están inmersos en los delitos de violencia sexual, protocolos de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Estas capacitaciones son importantes para los colaboradores de la Secretaría de Bienestar Social, para apoyar de la manera correcta a víctimas de este delito y también orientar a evitar este flagelo.